Itzel Mauricio se vio obligada a regresar a su pueblo en Michoacán, México, después de crecer en Estados Unidos como inmigrante indocumentada. Su historia es como la de millones que tienen que despertar del sueño americano. Itzel Mauricio conoce a la perfección las calles de su natal, Cheranástico, Michoacán, en el occidente de México. Sin embargo, no fue el lugar donde pasó su niñez. Cuando llegué a Estados Unidos, llegué en Norte Carolina con un familiar de mi mamá, parece. Después vivimos en Nueva York, anduvimos como de poco tiempo en ciertos lugares. Después llegamos a Georgia, ahí fue donde vivimos ya como por decirse por completo todo el tiempo que estuvimos en Estados Unidos. A los dos años de edad, su madre la tomó entre sus brazos y se la llevó de Cheranástico para tratar de darle una mejor calidad de vida. Para mí resulta algo difícil acoplarme a la escuela, por lo que yo no hablo de inglés. Pero lo demás se me hace normal, porque casi no conocía el contexto del pueblo de donde yo venía. Así, aprendió a hablar inglés, español y purépecha, la lengua indígena de Cheranástico. Cuando cumplió 11 años de edad, los padres de Itzel se quedaron sin recursos para mantenerla, por lo que se vio en la necesidad de regresar a su pueblo. Y que de pronto me digan, tú no eres de aquí, tú eres de México, y que yo me confunda y que diga, es que yo soy de aquí, aquí crecí, me sé el himno nacional de aquí, no me sé el de México. Me sé la historia de aquí y no la de México. Para esta especialista en psicología y migración, cuando un niño migrante regresa, se crea un fuerte impacto también cuando retoma la vida escolar. Requieren de un profesor que los entienda, y a veces los profesores no todos los entienden, entienden esa dinámica de su familia y que esa es su condición, es vivir migrando. En esta escuela es donde cuando yo regresé de Estados Unidos, cursé el año de sexto. Para mí fue algo muy triste, se podría decir. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrada a una escuela grande, una escuela donde yo tenía mi desayuno. Hemos visto que se retraen más los niños migrantes que van a Estados Unidos cuando regresan, están como escondidos, les cuesta integrarse. Estas son las calles de Cherenástico, Michoacán, donde Itzel Mauricio despertó del sueño americano, pero también se encontró con sus raíces. Ahora la ha encontrado también un nuevo sentido a la vida. Hace cuatro años se casó con Eduardo, quien se ha convertido en pieza clave para ayudarla en la transición de aceptar su regreso a México. Él siempre fue muy de costumbres, de las fiestas y me ayudó mucho a integrarme. Hoy Itzel está esperando a su primer hijo, mientras estudia la carrera de pedagogía al igual que su esposo, y dice no piensa dejar de estudiar, pues juntos quieren ayudar a aquellos jóvenes que se ven obligados a regresar de Estados Unidos. Tratemos de darles orientación, tratemos de ayudarlos, que comprendan que aquí están sus raíces, que traten de acostumbrarse a México, a su pueblo. Itzel y su esposo también apoyan el programa Palomas Mensajeras, que sirve para reunir a los adultos mayores de la zona purépecha de Michoacán con los hijos que han migrado hacia Estados Unidos.